Se solicita vendedores para pan, más informes en Rocha 21, aquí en Romita. El Departamento de Tránsito Municipal invita a todos los ciclistas a no circular por la zona peatonal. De lo contrario serán sancionados acorde al artículo 96 del Reglamento de Tránsito y Vialidad en el municipio. Amigo ciclista, te invitamos a no circular por la zona peatonal. Evita ser sancionado. Tu bienestar es nuestro compromiso. Ayuntamiento 2012-2015. ¿Problemas con la visión? Óptica Patlán es la solución. Examen profesional de la vista. Adaptación de lentes de contacto. Armazones de marcas de prestigio. Accesorios y reparaciones en general. Atención personalizada en Romita como en Silao. Estamos a sus órdenes en el Centro Comercial San Juan. Benito Juárez, número 9, interior 1. Zona Centro Romita, Guanajuato. Frente a la parroquia. Y no lo olvide, óptica Patlán. Teléfono 473-118-62. Llame, no necesitas citar. Te invitamos a que nos escuches a partir del 7 de julio desde las 7 de la mañana en el show de la doble R. TAMBRE. Te invitamos a que nos escuches a partir del 7 de julio. TAMBRE. 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 Hola amigos, que tal, muy buenos días, les saluda su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México La ciudad más bella del mundo Hola, que tal, buenos días, don Kiko Díaz Hola señor Freddy, cordial saludo, bueno, pues aquí estamos ya Un poco medio esmorros todavía, pero ya estamos aquí En cabina de Radio Romita, esperando que se pasen un super domingo Bonita mañana, fresquecita, tranquila, sabrosa Y pues aquí estamos a ver que vamos a poner el día de hoy Música bonita, algunos comentarios, no sé que más trae aquí mi compañero Freddy Yo no soy admirador, yo nada más soy servidor Y eso don Kiko, siempre anda cambiando los sinónimos Diga otro en lugar de admirador ¿Cuál es servidor? No, ya está, ya está Amigos, servidor y admirador de todos ustedes Bueno, que bueno, que bueno que ya nos acompañan a todos los que están ahí Integrándose al 103.5 de su FM Por igual a www.radiorromita.com.mx Vamos a dar inicio a este su programa Buenos días señor Sol Como el nombre lo dice Y pues yo creo que sí, ¿verdad? Ya le damos los buenos días O más bien él nos los da a nosotros No más que nada más espera que nos despertemos Y le digamos Ay, bendito sea el señor Que me da la oportunidad de estar un día más Para demostrarme Que pueda hacer muchas cosas Para bien mío Y para bien de la humanidad ¿Verdad don Kiko? Así es Yo creo que el despertarnos Tener la vida Pues ya es un gran regalo de Dios El cual pues debemos agradecer Al todopoderoso, ¿verdad? De que estamos vivos, de verdad Ya que yo siempre he dicho Y lo pienso que cada uno Que uno duerme Pues se muere por un ratito Porque se queda inconsciente De verdad Y se relaja el cuerpo Pero nada, ni sabemos Si vamos a despertar Al rato, al siguiente día Entonces yo creo que Ese es un gran punto Que debemos tener en cuenta Independientemente Como cada quien Tengamos el concepto De un ser todopoderoso Llamado Dios Así es, así es Bueno Pues vamos a iniciar musicalmente Hablando Con el preso Número 9 ¿Vale? ¿Quién canta? Pues no sé Aquí don Kiko No nos programó ¿Quién canta? ¿Apuedes Gerardo Reyes? Bueno, a quien sea Un chiste Un tema muy bonito Irma Serrano también Creo que sí Irma Serrano Y Gerardo Reyes Posiblemente Será con Irma Serrano Bueno, vamos a ver Y si no Ahorita les decimos Estos de Radio Romita Dicen por ahí Hacen puras mermas Al preso número 9 Ya lo van a confesar Estás rezando Estás rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Que a un amigo deslea Dice así Dice así Al confesor Los maté Sí, señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Y me da miedo Y me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El Ser Supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá El preso número 9 Era un hombre Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al solar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Se oye al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El Ser Supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, la, 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 la Bueno, pues qué tal ahí Don Kiko Díaz El tema El preso número 9 ¿Quién fue? La verdad es un dueto Pero no, no lo identifique El dueto desconocido El dueto desconocido Vamos a nombrar de esa manera Ok, bueno Para si alguien nos quiere Este, decir ¿Quién cantó esa canción? Repórtese al 432-103-4694 Y díganos ¿Quién fue el que interpretó esa canción? Y se van a llevar un disco De la programación De Radio Romita Eh Mañana Don Kiko Estaremos este Estaremos desde las Desde la tienda de Abarrotes Las Palmas Ubicado en la calle Cándido Navarro Cándido Navarro Casi esquina Casi esquina Que rayón Más o menos Ajá A un costadito de la escuela Revolución Mexicana Antiguamente estaba ahí El rastro municipal Hace años Ahí es donde está El, ahorita La tienda Así es Miren Y después lo ganaron De, como de bodega Como de estacionamiento Y ahora Las Palmas Así es Muy bien, muy bien Bueno Pues enhorabuena Entonces mañana Primeramente Dios Estará ahí Don Antonio Cruz Morán La chica Sexy Y si todo sale bien Su servidor Freddy Hernández Don Kiko no Porque él se da a desear mucho Hijo de que tiene que ser Esclavizado Allá en el puestecito Freddy Pues si Se da mucho que desear Don Kiko no quiere Que la gente diga Que conozcan A ese señor De la experiencia Pues ahí me encuentran En el portal En Artega Casi esquina Con Obregón Ahí tenemos Un pequeño Changarrito Que pues ahí sacamos Para los sagrados alimentos Y para sustentar Pues no todo Porque a veces Uno quisiera muchas cosas Pero por lo menos Lo más indispensable Para la familia Aquí de Freddy Ok Bueno pues vamos Con más temas O que tiene Don Kiko Pues primeramente Que hoy es domingo 6 de julio Del 2014 Han transcurrido Hasta el día de hoy 186 días Y nos restan Por transcurrir 179 días De este 2014 Que esperemos Para todos Que haya sido Lleno de logros De éxitos Y que aún Sigan esos logros Y esos éxitos Válgame la redundancia Porque nos queda todavía Medio año Por transcurrir De este año Y yo creo Que las metas Son que aquí Te les han dado Desde el renglón Independientemente De cómo se van Desarrollando Los objetivos Amigo Freddy Así es Bueno Vamos a un tema musical Y vamos a regresar Con el santoral Y ponerle Sus felicidades A todos Y por si tienen Alguien que Si goce Fechecar O mandar saludos Pues repórtelo Si cumpleaños A todos los chiquitines Que ya están saliendo De la escuela Verdad Están por ahí En los últimos días Ya preparativos Para salir De la escuela En los cuatro días Inmalia, secundaria Prepa O sea Para los que se Gradúan También Verdad Que dan un paso más En su nivel De preparación Pues también Repórtelos Al 432-103-4694 De la doble R No se les olvide Así que vámonos con música Con Judy Yo te amo Te amo Con 824 De la mañana Escucha Yo te amo Te amo Yo ya no sé Qué cosa es Y te amo Te amo Espera Dame la mano Yo gritaré Y te diré Que te amo Te amo Cada vez Que regañamos Yo te amo Te amo Y te amo Te amo Te Más no me vendo Porque sé que te amo Te amo Yo no Estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo Te amo Sé que tú y yo Discutimos Más te amo Te amo Yo solo te amo Tómame Déjame Cómprame Véndeme Átame Suéltame Quiereme Olvídame Tómame Déjame Cómprame Véndeme Átame Suéltame Quiereme Olvídame Tú siempre contento Más te amo Te amo Yo te amo Te amo Escucha Yo te amo Te amo Y al tiempo Tú te estás burlando Y te amo Te amo Escucha Te llevo dentro Y al mismo tiempo Me arrepiento Y te amo Te amo Sé que tú y yo Discutimos Más te amo Te amo Yo solo te amo Sé que tú y yo Discutimos Más te amo Te amo Yo solo te amo Tómame Tómame Déjame Cómprame Véndeme Átame Suéltame Quiereme Olvídame Tómame Déjame Cómprame Véndeme Átame Suéltame Quiereme Olvídame Tú siempre contento Más te amo Te amo Yo te amo Te amo Escucha Yo te amo Te amo Espera Espera Yo te amo Te amo Escucha Yo te amo Te amo Espera Yo te amo Te amo Te amo Tómame 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 Suéltame El Tómame 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 Sintonizas El ciento tres punto cinco de tu FM Radio Robita Triple W www.radioromita.com.mx Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO Y la página Radio Romita Nuestro Twitter Arroba Radio Romita 1 Nuestro Escape Radio.romita Nuestro correo electrónico Radio Romita 103.5 Arroba Gmail.com Y nuestro número celular en cabina 4321 03 4694 Somos Radio Romita Un saludo para todos los ranchos De por ahí del municipio de Romita De acá de su amigo y servidor Rolando Bermúdez Del rancho Santa Getrudis Santa Tula Aquí escuchamos Radio Romita El gas alto No gaste más su dinero en gas Invierta en un calentador de agua solar Se paga solo en muy corto tiempo Y dispondrá de agua caliente de día y de noche Alcanzan temperaturas de más de 90 grados Fabricados en acero inoxidable Con una vida útil de 20 años Ahorre en casa Y en todo tipo de comercio Visítenos Aquí en Romita Salida Asilao Kilómetro 1 Local 7 Junto al Salón Santa Cruz Teléfono 472 122 7289 TRC Energía y Soluciones Abarrotera y Autoservicios Las Palmas Vendemos más Porque damos más barato Y nos preocupamos Por mejorar el servicio Ubícanos en calle Y cándido Navarro Número 3 A un costado De la Escuela Primaria Revolución Mexicana Las Palmas Abarrotera y Autoservicios Patrocinador De Radio Romita El show de Toño y Freddy Donde te divertirás Con la mejor música tropical Comentarios Entrevistas Y muchas cosas más Escúchalos de 9 a 10 de la noche De lunes a viernes Aquí En Radio Romita Te invitamos A que nos escuches A partir del día 7 de julio Desde las 7 de la mañana En el show De la WR Escuchas La WR Ok Ya estamos de vuelta Ya estamos de regreso Aquí en Buenos días Señor Sol Señor Sol Así es Qué bonito es Lo bonito Qué bonito es Abrir los ojitos Ver al güero Como le dicen Y Un día más Verdad Para demostrar De que estamos hechos Para salir adelante Superarnos en la vida En nuestros proyectos Aunque a veces Hay obstáculos Bueno Si no hubiera obstáculos Qué caso tenía la vida ¿Verdad Don Kiko? Si las cosas fueran fáciles Como decía No sé quién decía Pero alguien decía Sí, ¿verdad? Don Kiko Pues cualquiera La zarea Yo creo que todo Se basa a un sacrificio Para lograr el éxito Y probablemente Pues todo tiene un costo Y ese costo Pues es la dedicación ¿Verdad? Sobre todo Pues que haya mucha disciplina En lo que vayas a hacer Teniendo De tal manera Un caminito Porque si vamos Aquí, allá Y no agarramos un orden Pues nos vamos a ver En un caos Que a lo último No vamos a ver Ni qué pasó Entonces yo creo Que hay que Echarle ganas Eso es todo Y pues sí Como dice Freddy Agradecerle a Dios Que tenemos vida Y esa vida Pues lo que nos mantiene vivos Precisamente Es eso Los objetivos Las metas Se trata de dar un servicio Indudablemente Así que eso nos va a llevar A una satisfacción Y por ende Sentiremos una felicidad ¿Verdad? Porque por ahí dicen ¿Verdad? No he ido de acuerdo Muy bien con lo que dicen Los boxeadores Que es más bonito Dar que recibir ¿Verdad? Entonces yo creo que Pues yo creo que Un buen servicio Llena de buen sabor De boca a uno Y sobre todo Se siente satisfecho Aplicando una ética Profesional En lo que Este realizando Que es buen vendedor Que venda bien Que sonría ¿Verdad? Que cosa que no se le da Mucho a don Kiko Estar de risa a risa Pero No diga No diga que no Si el otra vez Pasé Y este Estaba ahí De coqueto Sonriendo Sonriendo No de loco De coqueto Que no es lo mismo Si bueno Yo creo que De repente Se requiere también Aplicar una seriedad Pero yo creo que Una sonrisa No se le niega A cualquiera Y hace muy feliz A quien la da Así es No bueno Por ahí también Hay una Una reflexión ¿Verdad? Que es algo Que no se compra Ni se vende Ni nada Se sale Espontáneamente Cuando quiere salir Y cuando debe salir Así es Que te parece Saludamos a los que Cumplen años A ver adelante Si tenemos por aquí El santoral En este bonito Domingo 6 de julio Repito Han transcurrido Hasta el día de hoy 186 días Nos restan 174 Festejamos A los chayos En este día Saludos a todos Los isaías A isaías arevalo Ahí está un saludo Para el amigo chayo A isaías Este Parra Andale Pues yo casi no conozco Ni muchos isaías Más que a chayo arevalo Por el saludo De parte de mí Y de parte De todo el equipo De radio romita Ya lo digo Freddy También festejamos El día de hoy A tranquilino ¿Conoces algún Tranquilino? Eh si Los que siempre Están serenos Que no este Pues no Puede pasar un río Así en En su caso Se fue a ti Y no Tranquilos Tranquilos Como me dijo Una vez el Freddy Como me dijo Freddy Estaba muy tranquilo Muy pasguato Me sorprenden Si 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 Lo dije Y bueno Como que lo veo Muy pasguato Bueno pasguato Bueno quiere decir Tranquilo Tranquilo Calmado Que no pasa nada Como que bueno Pues entonces Que obole Así es Y bueno Eso es Tranquilino Pero aquí La palabra Tranquilino Bueno Es un nombre Verdad Que yo desgraciadamente Casi no conozco Nadie Que lleve ese nombre Otro que también Casi no conozco Y que se festeja En este día Es Dominica Por ahí Una artista ¿Cómo se dice? Dominica Paleta De ahí El más No Conocido No Si Y a Rómulo El día de hoy Rómulo Rómulo Al coser No es Regule No es Regulo Bueno pues Deje la simple El tiempo es mencionarlo Bueno pues Saludos a todos Seida Seida Isaias Tranquilino Dominica Y Rómulo Y a usted Que festeja Otra cosa Que es Un cumpleaños Una boda Bautismo Una separación Indudablemente Que a veces No hay ninguna solución ¿Verdad? Porque Híjole Pero a veces Si se puede festejar ¿Sabe por qué? Bueno yo lo voy a decir Porque cuando ya no hay Ya la pareja Ya no vive Ya no quiere Ya no puede Vivir Y no Ya ha hecho todo Por vivir bien Y definitivamente Dicen No pues no Ya arreglo Se separan Cada quien vive Por su lado Por su vida Y empiezan a ser Felices Tranquilos Y entonces ahí es donde Dices Ah pues festejo El que Pues estamos viviendo Mejor Así es A veces A veces Lo más conveniente Y lo más sano Es siempre buscar Las soluciones Entre la pareja Pues si Es en sí Es cierto Tienen muchas razones En ese aspecto Pero si pueden evitarlo Es mucho mejor Ya que la concordia Y el amor Que debe mantenerse Dentro de la pareja Pues es lo más importante En la vida Pero cuando ya no se puede Y cada quien se estrepa Generalmente en su macho Y yo para acá y tú para allá Pues entonces hay que separarlos Porque si no Puede llegar un caos Más grande Entonces yo creo que Lo más conveniente Es verdad Y indudablemente Que todos los problemas Que se tengan Pues todo parte De una muy mala comunicación O a veces Una soberbia Que existe En todos los seres humanos Vamos a nombrarle De esa manera Bueno pues ahí está Ojalá se la pasen bien Y recuerden Pues si festejan Todo con medida Freddy Si nada con exceso Los excesos Son los que hacen daño Vámonos con Un tema musical Bueno vamos a ponerle Las felicidades A todos los que hoy Festejan algo Muy especial Nosotros también Estamos festejando algo ¿Qué? Estamos aquí con ustedes Y estamos vivos Un día más Hoy vamos todos a gozar Con aleje en el corazón Conmigo todos a cantar Al ritmo de este revento Felicidades 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 Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y mueve también los pies Y date una vueltecita No olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte en la vida Amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar Con aleje en el corazón Conmigo todos a cantar Al ritmo de este revento Felicidades 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 Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte en la vida Amor y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!